Música 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 Estamos llegando a Marques Sarmiento Ya esta tocando Rata Blanca Vamos a ir a la fila Que hay una fila de la concha de la lora Vamos a ver a ver Donde nos ubicamos Lo tenemos para rato todavía Esto va a ser largo 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 Bueno acá estamos yendo a hacer la fila Hacer la fila Que hay una fila de la concha de la lora Es eterna la fila Estamos acá en General Pass Larguísima Larguísima la fila Estamos acá Haciendo la previa de Rata Blanca Que ya esta tocando en vivo Rata Blanca Depp Leppard, Motley Crue Vamos a ver si llegamos a entrar para Depp Leppard Y si no entramos Bueno Pero estamos acá Estamos acá Mirá la fila que hay No es eterna la fila La concha de la lora Es eterna Que haya una fila Que haya una fila O sea No es eterna No es eterna ¿Qué pasa? Estás ahora Ahora La oca Oca La la entrada De acuerdo Vamos ok, estamos casi adentro Casi adentro del parque Sarmiento Estamos acá Bueno, ahora viene la... El tema del escaneo, el escaneo de la entrada Vamos, estamos adentro acá Del parque Sarmiento Bueno, ahora vamos a caminar En busca de... La felicidad La felicidad Ah, 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 ah Está todo oscuro acá, loco, ¿eh? No se ve ningún carajo acá Acá estamos caminando A el escenario Es una larga caminata, eh Está hasta las manos, loco, esto Está llenísimo Bueno, allá al fondo se ve el escenario Después de una caminata De 15 minutos Eh, allá al fondo se ve Eh, bueno, vamos a ajustar los cordones De las zapatillas, porque si no después nos volvemos en patas Ahí va Ahí va Ahí va Mirás Si Bueno, es un lugar muy oscuro Muy oscuro, es todo campo Así que bueno, vamos a ver A ver hasta dónde llegamos El escenario está allá al fondo Esas luces que ven, es el escenario Vamos a empezar a encarar acá A ver si nos podemos acercar lo más Lo más cerca posible Mirá, acá hay una senda Que no sé qué es Acá no sé, crees No, no me acuerdo Leí que era, pero bueno Mirá, ya tenemos los ofis Los puestos oficiales de merchandising De Leopard, Molly Crew, ahí al lado Tenemos todos los baños, mirá No sé cuánto hay, como 50 baños 100, ponele Nosotros encargamos para adelante O vamos al baño, qué hacemos A ver, hay que ver encima cuál está Desocupado, loco Quería entrar al baño ahora Y bueno, después ya nos relajamos Y empezamos a encarar Bueno, vamos a ver si entramos a algún baño Vamos a ver, acá Acá ya miré uno Salió uno, entra otro y entra otro A la mierda Bueno, vamos a empezar a acercarnos Vamos a ver a dónde podemos llegar Así es el... Así es el... Así es el Parque Sarmiento Ahí mirá Por allá Tenemos gente por acá, por allá Vamos a empezar a encarar acá Vamos que se viene de Par Para empezar a encarar acá Para empezar a encarar acá Una pelota Acá ya es el par Cuento de la Sarmiento Vamos a empezar a encarar acá Bien, vamos a empezar a encarar acá Para empezar a encarar acá Gracias. ¡Vamos! Ya estamos ahí, ¿eh? Ahora cuando empiezo de control encaramos para el medio En 6 minutos 40 segundos se viene Def Lepa Claro que se viene Def Lepa 38 segundos, vamos a ver si cumple el horario